IA de México, presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiabi. Buenas noches a todos, qué gusto, saludarlos a todos desde los estudios de la Ciudad de México, aquí en Grupo Imagen y TV Multicase, yo soy Karim Goudiabi, su conductor, les vamos a acompañar con mis compañeros Raúl Alberti, Alan Hernández, está también con nosotros aquí en el estudio Michelle Arregui, y por supuesto en breve tendremos nuestra primera invitada, Ana María Maldonado, para pues conversar y platicar de bienes raíces durante una hora, el programa de inversiones inmobiliarias, tiene varios objetivos, el primer objetivo es ayudar a cada uno de ustedes a entender de este mundo maravilloso de los bienes raíces, acuérdense que todo lo que pisamos en la tierra es bienes raíces, fundamentalmente, la carretera, la casa en la cual estamos, por supuesto, la escuela en la cual mandamos a nuestros niños, el hospital en el cual vamos a curarnos, pero por supuesto los aeropuertos, las estaciones de tren, por ejemplo, que estamos usando, todo es bienes raíces, y probablemente bienes raíces es el activo, la clase de activo más segura, más importante del mundo, y la que tenemos que entenderla, a la cual aspiramos todos poder un día, poder ser propietario, comprar, ser inversionista, y poder alcanzar la libertad financiera. También tenemos como objetivo ayudarles a encontrar las mejores opciones de inversión, para ello tenemos, por supuesto, nuestra experta que nos acompaña cada semana, de hecho casi cada día en el programa, Alejandra Sandoval, en la parte de joyas de inversión, terminaremos con ella el programa, y nos aseguraremos de que ustedes entiendan cómo invertir de manera inteligente. Este programa es para ustedes, les invitamos, por supuesto, a contactarnos a través de nuestras redes sociales, me pueden seguir como arroba Karim Néximo, y ahí van a poder tener mucha información, de hecho, les voy a invitar a ir directamente a nuestras redes sociales, allá van a encontrar un post específico, que les comparte los tres secretos del éxito inmobiliario, los tres secretos del éxito inmobiliario, vean este post en Instagram, arroba Karim Néximo, y si quieren recibir una guía, un documento que les explica, cuáles son estos tres secretos del éxito inmobiliario, pues es muy sencillo, van a comentar en el post secretos, y van a ver algo maravilloso llegar directamente a su correo, a su inbox dentro de Messenger o dentro de Instagram, que es la guía justamente para poder aprender a fabricar el dinero con los bienes raíces. Esto es el objetivo que tenemos aquí en nuestro programa, por supuesto, les acompañamos de lunes al sábado, siempre tenemos un programa muy cargado, de lunes al miércoles, de hecho, de las 10 a las 11 de la noche, el jueves mañana estaremos de las 9 a las 11 de la noche, viernes de nuevo de las 10 a las 11, y el sábado para nuestro programa de inversión de las 2 a las 4. Bien, vamos a arrancar nosotros nuestro programa, vamos a platicar en la primera parte del programa de la posibilidad para las personas de poder hacer crecer justamente su dinero, de poder aprender a fabricar el dinero, Raúl, y esto lo vamos a hacer con una participante a nuestra última Masterclass Inmobiliaria, se trata de Ana María Maldonado, ella es la gerente general de Tonali Bienes Raíces. Ana, normalmente ya estás con nosotros en Conectada Villasum, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal, cómo están? Nosotros estamos súper bien, aquí tienes un panel de estrellas de súper vendedores que me acompañan, Alan Hernández, por supuesto, y Raúl Alberti, los tres tenemos muchas ganas de hacerte preguntas. Cuéntanos un poco tu historia, por favor, Ana. ¿Cómo llegaste al sector inmobiliario? ¿Por qué llegaste al sector inmobiliario? Bueno, pues quiero comentarles que hace 18 años llegué al estado de Querétaro a radicar, me invitaron a vender casas, no sabía nada, era una persona que acababa de pensionarme, jubilada, de profesor, profesora, y pues no sabía nada, nunca había escuchado nada ni menos de vender casas. Me invitaron y pues afortunadamente me di cuenta que tenía habilidades, habilidades que en mi vida las hubiera pensado tener, y sí, me fue un poco difícil en un principio, ya que la persona que me invitó a las ventas, pues no me dio absolutamente nada, ni me enseñó, nada más me dijo, capta clientes y adelante. Y bueno, pues como una profesionista que soy, empecé a investigar, no me esperé, y empecé a ver que la gente llegaba y los invitaba a conocer casas, y al primer mes de estar en eso, pues vendí mi primera casa y al contado. Inmediatamente, al darme cuenta que tenía esa habilidad, pues varios arquitectos además, porque algo que es muy importante en este medio y en todos los lugares en donde estás trabajando, el que tú seas responsable, en que lo que hagas te guste. Sí, a mí me empezó a gustar esto y tenía esa habilidad de convencer. Tenía 30 años en servicio de profesora, llegué a ser supervisora de zona, entonces ya tenía esa habilidad, pero algo que para mí es importante en este medio es cuando captas a un cliente y lo convences. Lo convences porque el cliente se da cuenta que tienes los elementos para vender una casa, una propiedad, el conocimiento de la casa que vas a vender, el conocimiento y las estrategias importantes que se dan en una venta, como no solamente el conocimiento del producto, sino también... Ana, tengo una pregunta para ti que me llamó mucho la atención, perdón que te interrumpa. Oye, 30 años en el sector de la educación, hiciste tu primera venta a los primeros días, primeros meses de arrancar en este sector. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco indiscreta? En múltiples de tu sueldo, en múltiples de tu sueldo como profesora o supervisora, esta venta, ¿qué representaba? ¿Uno, dos, tres, cuatro meses de sueldo? Porque es importante para la gente entender que a veces uno puede dedicar 30 años a ser un experto en un área tan importante y admirable como la educación, pero darse cuenta después que tiene talentos para fabricar dinero a un ritmo mucho más rápido en otro sector, simplemente porque este sector paga mejor. No, 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 para nada. Fueron, yo creo que cuatro meses de mi sueldo y con todo y aguinaldo. Cuatro meses. Imagínate Raúl, imagínate el cambio de vida brutal. Te tomas la decisión en algún momento de hacer otra cosa, te vas a una nueva ciudad, te lanzas en una nueva actividad. Usó Ana, por supuesto, sus cualidades, competencias de profesionista y en poco tiempo hace una operación, lo que es capaz de multiplicar hoy en día y con esta operación hace cuatro meses de sueldos. Más aguinaldo. Más aguinaldo. Guau, felicidades. Felicidades, Ana, felicidades. Esto es fantástico. Aprovecho, Ana, para explicar a los que nos están escuchando, viendo que tú estuviste con nosotros en la Masterclass Inmobiliaria. Ahora te voy a hacer una pregunta con respecto a esto. Allá veniste para poder aprender, mejorar, desarrollar todavía más. tus competencias inmobiliarias. La Masterclass es un entrenamiento que permite a las personas que no saben nada del sector inmobiliario o que tienen experiencia de venir a desarrollar más competencias en el sector inmobiliario. Enseñamos cómo captar una propiedad para evitar que pierdan tiempo o que tengan que luchar, como fue el caso para Ana. Enseñamos cómo analizar la documentación legal de una propiedad, cómo negociar con el propietario, cómo promover el inmueble en las redes sociales o en los portales, por ejemplo. Cómo hacer campañas de alto rendimiento y, por supuesto, cómo operar su inmobiliaria en una segunda etapa. Si quieren estar con nosotros, estaremos en varias ciudades en las próximas semanas. Estaremos, de hecho, este viernes 22 en la Ciudad de México, el 13 de abril en la Ciudad de Guadalajara y el 11 de mayo en Monterrey. En la tele tienen un código QR que pueden escalear y descargar la información. Alguien de mi equipo se ponga en contacto. Y si nos están escuchando en la radio, les invito a que nos contacten al 56 33 12 13 14. Es el 56 33 12 13 14. Márquenme ahora mismo, mándenme WhatsApp, les daré un descuento para que puedan estar con nosotros. Una beca de 5 mil pesos para participar en la próxima Masterclass o en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey. El teléfono es el 56 33 12 13 14. Ahora, Ana, quiero entender un poco cuál ha sido tu experiencia durante esta Masterclass y si la recomendarías justamente a las personas que nos escuchan y que no tienen nada de experiencia. Pero antes de que vayamos allá, quiero que puedas explicar dónde estás ubicada hoy en día y que nos compartas tu número de teléfono porque estoy seguro que hay un montón de propietarios que nos escuchan y que podrían requerir de tu servicio localmente. Bueno, estoy en la ciudad de Querétaro, en el municipio de Corregidora y afortunadamente hace 18 años que llegué, pues empezaba Querétaro a una gran venta. Ahora, la gente que me conoce, que trabajó conmigo, me recomienda y esa es mi forma de darme a conocer. Pero mi teléfono es 442-475-4045. Tonal y Bienes Raíces. Para mí es un placer a todos poderlos atender y no solamente la oportunidad de que conozcan mis productos, porque lo tengo en toda la ciudad de Querétaro, de todos los niveles, desde residencial hasta de bajo perfil. Yo quiero comentarles que Querétaro es una ciudad que ha ido creciendo. Tenemos de todos los estados, he vendido de todos los estados. Afortunadamente la gente me conoce por mi trabajo y me recomienda. Felicidades, 442-475-4045, el teléfono de Ana María. Si están buscando un asesor profesional para comprar, vender o rentar en Querétaro, por favor, ponese en contacto con Ana María de Tonal y Bienes Raíces. Ahora, platícame un poco de tu experiencia en la Masterclass, por favor. Pues miren, a mí, yo siempre he pensado como profesionista que soy, tenemos que estar actualizados. Entonces, el buscar estas actualizaciones por medio de una Masterclass, para mí sí fue muy importante. El haber ido, pues vi una organización importante, el apoyo a mucha gente que está comenzando, porque verdaderamente la gente está buscando otro tipo de de tener esa situación económica que por desgracia ahorita no tenemos muchos mexicanos. Entonces, mucha gente está empezando en el medio inmobiliario. A mí, para mí, fue muy importante asistir, muy importante y no importó que me fuera, que me trasladara a la Ciudad de México y pues tuvimos unas 12 horas de intercambio de conocimiento con otras personas. Sí, la verdad que sí. Fue intenso, fue intenso. Cuando salgan de este entrenamiento, tienen la cabeza llena de conocimientos, pero por supuesto mucha práctica. Durante el día le dedicamos al menos la meta del tiempo, asegurarnos de que puedan estar practicando, haciendo llamadas de lista cálida, llamada fría, practicamos cómo poder negociar con un propietario, practicamos por supuesto cómo hacer las campañas de alto rendimiento. De hecho, el lunes, después de la Masterclass, nos volvemos a sentar en Zoom y nos aseguramos de que sepan cómo hacer estas campañas tan importantes para generar esos contactos. Y les quiero decir una cosa, en bienes raíces es muy importante saber captar propiedades, pero también es muy importante generar leads. Y hay una frase que a mí me encanta, que es que el que tenga leads, para el que tenga leads es muy difícil ser pobre en bienes raíces, muy difícil, porque si tienes un flujo constante de prospectos, en realidad vas a generar un montón de ingresos. Así que, si están interesados en aprender de bienes raíces, tienen que estar en esta Masterclass. ¿Para quiénes fundamentalmente? Para las personas como Ana María que quieren seguir aprendiendo después de haber tenido mucho éxito y de haber ya tenido mucha experiencia. pero también para todas estas personas que quieren cambiar de vida. Yo les quiero compartir la historia de Edgar que conocí ayer en el hotel en el cual me quedo aquí en la Ciudad de México y Edgar me decía yo gano 11 mil pesos y ya no puedo más, necesito ganar más dinero y el tiempo que le dedico a este oficio porque trabaja por las noches además, shift de 12 horas, nunca me va a permitir cambiar de vida. Imagínate, alguien que gana 11 mil pesos tiene una renta de no más de 3 mil pesos, un 30% más o menos de su sueldo. Me decía si quiero realmente vivir la vida que yo quiero tengo que hacer un cambio y lo que tengo que hacer es aprender a fabricar el dinero, aprender a ganar más dinero y el vehículo para hacer esto de manera legal, de manera noble porque ayudas a las personas a poder encontrar su lugar en México es el sector inmobiliario y el sector inmobiliario es un sector donde si conoces bien el método vas a poder ganar dinero. Así que te invito si tú también quieres cambiar de vida te invito a que estés con nosotros en la Masterclass en la Ciudad de México en Monterrey en Guadalajara mándanos un mensaje al 5633121314 es el 5633121314 márcame yo quiero cambiar de vida y te vamos a dar un bono de 5 mil pesos. Vamos al corte regresamos. Bien, regresamos del corte y tenemos un invitado especial esta noche que ya estuvo con nosotros en diferentes programas durante la semana estamos con Alan Hernández el CEO de Selflix la Academia de Vendedores Profesionales buenas noches Alan. Muchas gracias por la invitación Karim y pues ya listos para compartir creo que vamos a continuar un poquito del tema de la mañana porque se extendió el tema de la parte de las finanzas y el antídoto de la pobreza que es un tema que está totalmente ligado el tema de la parte de las ventas ya generas ingresos que haces para retenerlos y multiplicarlos si por eso te invitamos porque la idea es ok tú creas grandes vendedores que ganan mucho dinero pero muchas veces también hay ahí personas de la audiencia que dicen ok me está yendo bien gano bien pero a ver cómo lo puedes invertir o cuáles son los pensamientos cuáles son estas reglas de hecho tú tienes una fórmula la fórmula lo estaba leyendo ahorita cero antídoto de la pobreza a ver cuéntanos un poco el antídoto de la pobreza como tal nació por un tema de una práctica administrativa interesante cuando la gente le preguntaba ¿por qué crees que una persona está dispuesta a pagar? y esto significa si alguien viene a tratar de colocarte un internet en tu casa y se tarda 15 horas haciéndolo y se lastiman las manos y al final termina sin conectarlo ¿pagarías por ese servicio? y la gente dice claro que no el tema es que la mayoría de las personas cuando le dicen oye ¿crees que un gran esfuerzo debería ser remunerado? todo el mundo dice que sí porque se levanta temprano toma tres camiones se peina con la rayita en medio lleva años en esto y quiere que le reconozcan el esfuerzo el tema es que no estamos dispuestos a pagar por esfuerzo y la parte del antídoto de la pobreza aborda que si ahorita analizáramos no es haz una lista de todas las acciones o cosas que tienes que hacer mañana como organizamos típicamente nuestro día y lo interesante de esto es que todas estas cosas que anotas siempre son acciones y las acciones entran dentro del carácter del esfuerzo pero la gente no paga por esfuerzo paga por productos terminados o completados entonces si empezamos a cambiar esta cultura de pensar que vamos a trabajar solamente y esforzarnos por cuál es el resultado de ese esfuerzo y que genere valor para la vida de otra persona empiezas entonces a entrar en el tema de la parte del antídoto de la pobreza porque una persona solo es pobre si se esfuerza mucho pero no intercambia productos finales valiosos esa es la clave principal no te concentres en trabajar duro porque hay gente que trabaja 20 veces más duro que tú y gana 50 veces menos que tú no es un tema de esfuerzo es un tema de valor en intercambio y tenemos que estar conscientes de eso porque todo mundo hacemos algo o estudiamos algo o aprendemos algo justamente para entregar algún tipo de valor en lo que hagamos y entre más especialistas seamos al respecto más se nos paga por ello entonces empezar a concentrarnos hoy tenía una plática con un colega italiano igual que tú que te mencioné y justamente mencionábamos ese tema es fíjate lo interesante cuando a la gente le gusta hacer su trabajo y cuando no le gusta hacer su trabajo y lo curioso de este tema es que la mayoría de la gente no está orgullosa de las cosas que hace todos los días es un factor de orgullo personal entonces ¿por qué a la gente no le gusta venir a trabajar? porque hace trabajos a medias incompletos incorrectos de los cuales no está orgulloso y tú te asegurarás de que cada cosa que haces en tu vida la haces con la mayor línea de calidad posible con el mayor orgullo personal posible te encantaría ser productivo ¿no? entonces y ahí viene todo el tema ligado a capacitación etcétera pero pues bueno el objetivo con el antídoto de la pobreza es empezar a cambiar ese chip de que tenemos que tener productos de mejor calidad que intercambiar para poder determinar cuánto dinero vamos a tener es cuánto valor pones en el entorno en intercambio ¿no? y que dejemos de solo trabajar por trabajar y empecemos a buscar progresar ese es el objetivo ahora esta mañana cuando estuvimos platicando de esta temática pudimos adelantar algunos de los de las 10 leyes de los flujos financieros ¿ok? vimos que el dinero es energía que obedece a las leyes de los flujos dos que el dinero es un flujo de atención pro supervivencia y fluye hacia los puntos de admiración tres para ser capaz de producir un flujo es necesario enfocar la atención y la energía en una dirección determinada cuatro el flujo del dinero es afectado por la velocidad y magnitud de tus vectores y de sus vectores y cinco el flujo de salida se considera causa el flujo de salida siempre será más ético más moral y más valioso que el flujo de entrada si quieren saber cuáles son estos cinco flujos yo les invito a seguir a Len Hernández en sus redes sociales a Len Hernández oficial o que nos contacten a las redes sociales del programa Karim Néximo y les mandaremos la explicación ahora ahora vamos a atacar contigo a Len los otros cinco flujos y ahí te dejamos la palabra cinco cinco leyes son diez leyes de los flujos financieros vamos de las seis a la diez punto seis un flujo de salida crea espacio muy importante que es el primer efecto y lo interesante de ese tema es flujo de salida lo vemos así el esfuerzo que tú haces por alguien la ayuda que haces por alguien la comunicación que haces por alguien flujo de salida y el flujo de salida es causa causa de flujos de entrada lo primero que causa un flujo de salida es espacio y es algo muy interesante que la gente normalmente cuando empieza a generar grandes cantidades de dinero lo primero que busca ¿sabes qué es? tiene tanto flujo de entrada y quiere hacer flujo de salida quiere donar quiere ayudar quiere estar ahí para algo en el mundo y eso es porque lo que está buscando es crear algo entre él y una parte de la mente que todos tenemos que es como la parte que acumula toda la parte negativa de nuestro dolor emocional cuando tú estás en flujo de salida continuamente creas espacio entre tú y esa parte negativa por eso te sientes bien cuando ayudas entonces el hecho de ser productivo de estar en comunicación constantemente y de estar sacando valor hace que se aleje esa parte de ti que normalmente es la fuente de tus inseguridades lo que te estresa y demás entonces el primer efecto positivo de vivir en flujo de salida es justamente que crea espacio entre tu mente y esa parte negativa número uno y lo siguiente es que cuando tú tienes espacio pasa algo muy interesante que el espacio tiende a llenarse entonces parece que la gente entre más valor saca más atrae no es como se vuelve como un vacío que genera una atracción en todas las direcciones pasa algo muy interesante a veces tú le das valor a una persona y estás dándole lo mejor que puedes con tu mejor asesor y lo mejor que tienes para darle y a veces no termina comprándote esa persona pero alguien más estaba escuchando y termina comprando o recomendándote con alguien que te termina comprando entonces regresa de una forma u otra para ti el valor punto 7 un flujo de salida tenemos tiempo para entrar en el detalle porque vamos a hacer otro bloque porque me parece tan interesante que quiero ampliarlo un poquito no te preocupes que te siento con tanta energía que estoy pensando del otro lado los que nos están escuchando están diciendo cómo apunto todo esto muy rápido hay mucho flujo de salida si quieren tener acceso a esta información tienen dos opciones seguir al en hernández en sus redes sociales al en hernández oficial en instagram o mandarnos un mensaje manden un mensaje al en a mis redes sociales carim neximo hola de raúl les mandaremos todo el detalle de esta información vamos al en toma tu tiempo ayuda a la gente a este cachito existe para atraer número uno y fijar materia en el espacio físico si no creas espacio no puedes poner nada ahí no hay un tipo aquí interesante respecto a los clóset de la gente no miren que te digo no puedes tener ropa nueva porque no tienes espacio para ropa nueva lo primero que tienes que hacer para poder tener algo nuevo es crear el espacio para eso nuevo y la forma en la que creas espacio es flujo de salida de valor entonces a esto obedece la regla seis flujo de salida crea espacio y todos los efectos que eso puede tener que son muy interesantes y bien punto siete por lo tanto un flujo de salida crea por sí mismo la atracción de múltiples flujos de entrada ves si tú tienes problemas financieros analiza la cantidad de flujos de salida que estás haciendo cuánto valor estás dando al mundo o a cuántas personas están recibiendo valor de tu parte es lo que va a determinar cuánto está entrando de regreso deja esa es la regla deja de preocuparte por cuánto dinero recibes preocúpate por cuánto valor entregas esa es la regla esto es fundamental hay un twitter que yo sigo mucho que se llama Nick Uber en internet y él esencialmente en twitter esencialmente su filosofía es comprar negocios de baby boomers en Estados Unidos que son grandes que no han digitalizado estos negocios pero que son ya rentables y no tienen a nadie interesado en su familia a tomar el control del negocio y él decía que en sus comienzos siempre estaba preocupado por justamente lo que podía recibir y todo cambió en su vida cuando se concentró en crear valor para los demás en sus interacciones por ejemplo en networking si te hubiera conocido Allen y se hubiera dado cuenta que no sé tus redes sociales por ejemplo hubieran podido tener un poco de apoyo él en lugar de decir te oye Allen me das cinco minutos para platicar contigo de una oportunidad de poder mejorar tus redes sociales lo que todas las agencias harían para captar tu atención él llegaba con el plan de acción hecho y ya un MVP un productor mínimo viable para que tú te des cuenta de lo que era y entonces ¿qué pasó? pues la gente a las cuales él se acercaba empezaron a decir oye pues este joven viene con el problema y la solución vale la pena que le des diez minutos de mi tiempo al revés de muchas veces cuando tienes una agencia que te dice ahora que tengo tu atención cuéntame cuál es tu problema empezamos la consultoría y empezamos la consultoría ese es el efecto y justamente ahí esa es la clave tienes problemas de flujos de dinero o bloqueado tu flujo financiero porque no comprendes las leyes del flujo de dinero tu problema no está en la entrada está en la salida hice un ejercicio muy similar para una empresa de marketing digital y páginas web entonces decía oye estás aquí sin clientes haciendo absolutamente nada preocupado la filosofía del flujo de salida es prefiero trabajar y que no me paguen a no trabajar y que no me paguen porque estoy productivo porque estoy creando lo que vas a hacer es vas a encontrar los errores del sitio que quieras hacer no importa que no te hayan comprado vas a hacer el sitio porque igual no tienes nada más que hacer más que lamentarte de empezar a ser productivo y después vas a contactar a las 10 empresas de las cuales hiciste páginas web y le vas a decir estos son los errores esos son los problemas y la página ya está lista si la quieres comprar si no la deshacemos y terminaban comprando 7 de 10 es normal el problema ahora es que la gente ya no quiere hacer el esfuerzo primero quiere recibir flujo de entrada para ver si saca salida es el problema y por eso tienen atoramiento en sus flujos financieros es justamente el tema ¿cuánto tiempo tenemos equipo nada más para un minuto un minuto yo no estaba prestando atención no te preocupes es súper interesante recordemos el que quiere saber más de este tipo de información o de estas leyes de los flujos financieros se puede poner en contacto por supuesto con Elena Hernández Elena Hernández en Instagram Elena Hernández Oficial tenemos que organizar algún evento entre los tres sí definitivamente algo puede funcionar bien hay una química aquí yo creo que puede ayudar a las personas a mejorar sus ventas cambiar sus perspectivas pensamientos relacionados a la fabricación del dinero y a la inversión y también entender cómo poder luego desarrollar dinero a largo plazo yo creo que aquí hay algo súper poderoso vamos a hacer un corte en breve y vamos a regresar con Elena Hernández con Raúl Alberti más adelante estaremos con Michelle Auregui mandamos un abrazo a Alejandra Sandoval que tuvo que retirarse se sentía un poco mal te mandamos un abrazo un beso Ale esperemos que estés bien ahora continuamos regresamos a mantener la energía alta y a entender que sí el tema de generar el antídoto a la pobreza viene primero del mindset que tienes para mí la música es energía es flujo es cambio de pensamiento es salir de tus problemas y pensar de manera creativa hacia soluciones que te pueden ayudar estamos ahora con Alan Hernández Raúl Alberti más bien a mi izquierda Alan Hernández a mi derecha dos expertos en la venta dos expertos en la inversión dos expertos en la fabricación del dinero en inversiones inmobiliarias no tenemos miedo de hablar de las cosas que son un poco incómodas porque esencialmente estamos aquí para compartir nuestros secretos nuestras estrategias lo que ha funcionado para nosotros y tienen aquí un italiano que ha pasado muchos años vendiendo bien raíces al extranjero que llegó aquí que lo hizo de nuevo con éxito un francés que también lo ha hecho en muchos países que vino aquí se enamoró como Raúl de México y está dando todo para poder acompañar tenemos grandes expertos mexicanos que nos acompañan constantemente por supuesto aquí porque el talento es local existe y es presente ahora estamos hablando de las 10 leyes de los flujos financieros ya fuimos de la ley una a la ley número 8 creo que estamos y vamos a atacar 9 y 10 repito para los que no están con nosotros desde el inicio con mucho gusto les hacemos llegar estas leyes y de hecho todo esto viene de un libro que ha escrito justamente Alain Hernández que se llama el antídoto de la pobreza contáctenos indíquenme que les gustaría recibir el libro yo me encargo de negociar con Alain si no lo secuestro de cualquier no lo dejo regresar a Monterey les voy a recuperar estos libros y se los vamos a mandar a su casa mándenme mis redes sociales arroba Karim Néximo libro Alain Hernández yo quiero el libro me dará muchísimo gusto porque no hay mejor en la vida que regalar un libro a una persona ok todos tus amigos esperan quizás un voucher algo de dinero el mejor regalo que puedes hacer a una persona es el conocimiento ok y Raúl haremos lo mismo con tus libros de acuerdo porque es importante cuando tú dedicas tanto tiempo a hacer llegar tu conocimiento a la gente ya lo planchaste en un documento vamos una mía extra para que les llegue hasta su casa ok ahora vamos a continuar con estas leyes por favor Alain perfecto entonces el punto 9 el flujo de entrada se considera efecto y crea la necesidad de un flujo de salida para nivelarse la vida siempre busca equilibrar los flujos ese es un punto muy importante dejen de estresarse por es que siento que estoy trabajando o dando de más porque la gente tiene esa idea de es que siento que las personas se aprovechan de mí porque a veces verdad doy más de lo que recibo en intercambio ese jamás debe ser tu problema y jamás debe ser tu preocupación porque además si tú empiezas a preocuparte por el valor que das te estás enfocando en escasez y tu objetivo siempre tiene que ser sobrepasar por completo el flujo de entrada que recibes dando un flujo de valor mucho más elevado y ustedes pueden entender el desbalance de flujos muy fácil porque imagínatelo en una línea de flujo de salida y flujo de entrada en un ciclo de comunicación tú saludas a una persona es flujo de salida mío flujo de entrada para ti claro ¿cómo se siente cuando me saludas en la calle verdad de repente y sabes que me conoces y yo sé que te conozco y de repente en lugar de yo regresarte el saludo porque no hay flujo de regreso creo un desbalance de flujos porque me volteo y sigo caminando ¿cómo te sientes cuando contesto el listo? te encabronas exactamente esa sensación es porque hay un desbalance de flujos ¿cómo se siente prestarle dinero a una persona con gran esfuerzo para que después no te quiera pagar? todo desbalance de flujos ¿verdad? crea justamente desbalances en la vida y cuando tú tienes desbalances de ingreso tienes desbalances de flujo de salida esa es la clave claro entonces deja de preocuparte por ese tema preocúpate siempre por cuánto valor puedes dar y realmente hace el ejercicio no evalúa es de lo que yo estoy haciendo ¿podría yo entregar un valor más elevado en el servicio en la atención en la llamada que pueda yo literalmente sobrepasar a mi competencia? ese es el objetivo porque eso es lo que te va a diferenciar que todo el mundo está esperando que recibir algo para poder dar y tú estás dando por adelantado esa es la prueba de que iba en relación contigo mira de hecho me hiciste caer un 20 yo muchas veces cuando hablo con algunas personas digo oye a mí me ha cambiado la vida cuando aprendí a dar dar compartir a mí me ha generado abundancia y tú lo estás explicando en un modo muy fácil que es este flujo es un flujo de salida sin empezar o esperar nada a cambio y de repente termina llegando más de lo que te esperas exacto y esa es la 10 justamente mi señor Raúl dice los fenómenos de atracción de flujos operan sobre el total de nuestro espacio por lo que puede venir de miles de direcciones buscando nivelación no sabes de dónde te va a llegar el flujo que va a nivelar el valor que tú entregaste solo preocúpate por mantenerte entregando valor todo el tiempo y si haces ese ejercicio que es totalmente graficable es hace un ejercicio interesante tomas una cartulina te pones tú en una orillita te dibujas ahí en el centro y empiezas a sacar literalmente por cada flujo consciente de valor que haces en tus servicios o con la gente una línea de flujo de valor entonces dices oye yo necesito regresar muchos flujos de entrada para poder pagar escuelas para poder pagar rentas etcétera pero ahora cuánto valor estoy sacando y es lo que le explico a la gente es muy sencillo es no puedes tú esperar un ingreso de millones dando un flujo de valor de centavos porque está el desbalance porque si no solo vives frustrado estresado no se me paga lo que merezco y ese es un efecto interesante que abordo en otro libro que se llama no se llama el antiguo este es el combustible incorrecto ese fue mi primer libro y ahí hablo de un factor que se llama el factor del merecimiento y el factor del merecimiento es justamente un tipo con flujo de salida atorado que se niega a dar flujo de valor sin que le den flujo de entrada primero vamos a darles un ejemplo porque ya me están mandando un montón de mensajes de hecho vamos a contestar en vivo a las personas que nos están escribiendo Miriam por ejemplo nos dice oye por favor mandarme el libro nos dice Gregorio Noguera por favor mandarme el libro nos dice Catrina Cuasi por favor mandarme el libro de Alain Hernández o sea muy popular este libro saca los libros en vivo en vivo y si voy a mis otros mensajes Rafael Salvador oye yo también quiero el mejor regalo del conocimiento quiero este libro a todos ustedes que nos están escuchando por favor continúan mandenme mensajes en las redes sociales arroba Karim Néximo y les vamos a mandar este libro de Alain Hernández yo les prometo que les haré llegar esto porque no hay mejor regalo que el conocimiento y sabes hay una persona que me decía oye y como aterizas todo esto y le decía es muy sencillo sé una persona que represente el sentido de urgencia ¿qué quiero decir con esto? el sentido de urgencia es ser esta persona que al final del día cada vez que alguien te solicita algo tú lo vas a resolver y si alguien te contacta y tiene un problema tú vas a parar lo que haces y lo vas a resolver si escuchas que alguien tiene una necesidad tú lo vas a resolver y al final del día ¿qué pasa? te conviertes para las personas que te contactan en esta persona que resuelve los problemas en esta persona a quien puedes confiar en que si te comparten un problema una necesidad un asunto lo vas a buscar el cómo y cuando tienes este sentimiento este sentido de urgencia esencialmente las oportunidades mágicamente se multiplican y se llenan porque como ocupas un lugar en la cabeza de estas personas como una persona que puede resolver y aunque sean las más mínimas cosas imagínate que tienes hoy un trabajo de asistente sea el asistente que resuelve los problemas de tu jefe te vas a dar cuenta que en realidad le estás liberando pero él está creando un sentimiento de dependencia nadie no puede hacer nada contra ti y pagarte 15 mil pesos de más al mes no será un problema porque sabrá que eres una persona que no quiere dejar fuera de su entorno de su círculo cercano yo lo usaba mucho cuando era más joven en mi carrera para demostrar a mi jefe que cuando había un problema a resolver era la persona que tenía que llamar no importaba piensa en mí no importaba la experiencia y al final ¿qué pasaba? a mis colegas con más experiencia yo me robaba más tiempo de atención de mi jefe y esto me permitía tener mayor exposición con él y entonces después mayor probabilidad de decirle dame esta misión que me interesa y que me va a permitir demostrarte mi potencial esto es la ley del flujo explicado esa es la línea práctica cómo se ha aplicado y es muy interesante ver cómo de verdad lo podemos usar todos los días y bueno aquí justamente se crearon estas líneas de los flujos y se creó un libro completo porque puede ser complejo si lo estás escuchando ahora mismo de que no entendí exactamente a qué te refieres con esta parte y para eso se escribió el libro justamente para explicarte todas las leyes de los flujos y veas cómo la aplicas genuinamente ya en tu día a día y les garantizo que cuando cambien ese punto de vista van a ver el dinero de una forma diferente el dinero es energía y tienes que ser experto en el manejo de la energía y si puedes hacer este tema cambia por completo tu idea y quiero decirles aquí es muy importante que nunca los convenzan justamente de operar en escasez que siempre siempre debes de estar operando constantemente en flujo fuera de valor le decimos así en una filosofía que yo la llamo filosofía del 100% y mi filosofía del 100% dice hasta el 99% de tu esfuerzo dedicación o lo que sea que puedas darle al mundo la vida no te debe nada quieres poner en deuda a las personas da tu 100% siempre entonces dedícate literalmente a poner en deuda a toda la gente que te cruces y si tú te dedicas a poner en deuda a las personas invariablemente vas a tener bendiciones por todas partes que es el flujo de salida perdón flujo de entrada de regreso efecto de tu calidad de flujo de salida claro de todo lo que hiciste hacia afuera termina de una forma la gente quiere ayudarte como dice Karim piensa en ti cuando haya una oportunidad claro para mí lo más poderoso es la lista calidad cuando la gente piensa en ti cuando piensa un problema y esto lo puedes aplicar en todo piensa en ti cuando quiere comprar una casa piensa en ti cuando busca un plomero piensa en ti cuando busca un jardinero piensa en ti cuando necesita un doctor si esto llega a crear ese sentimiento en la cabeza de la gente eres en realidad un maestro porque siempre vas a tener un flujo entrante de valor oye equipo nada más para que ustedes sepan es una locura yo pensaba que éramos tres a platicar durante la noche porque nos gusta un poco como viejos hombres pues compartir nuestros consejos y en realidad tengo que agradecer a todos los que nos están contactando josef por ejemplo eli yara humberto juan carlos miriam katrina y muchos más silvia benigno rafael que todos dicen yo también quiero el libro de alen hernódez espero que esté impreso este libro porque me lo tienes que mandar si no lo vamos a volver a imprimir y se lo mandaremos no se preocupen ahora un último consejo que podemos compartir a los que nos escuchan y al final del día alen está con nosotros en el programa regularmente regresar vamos a hacer un evento de venta de capacitación en bienes raíces con raul alberti de hecho si quieren información sobre estos entrenamientos que hacemos mándenos un mensaje al 56 33 12 13 14 56 33 12 13 14 tenemos esta masterclass como les decía el viernes 22 de marzo estaremos en guadalajara el 13 de abril y estaremos en monterey el 11 de mayo les daremos una beca de 5 mil pesos para todos los que van a estar con nosotros alen un gustazo quédate con nosotros hasta el final del programa pero vamos a platicar ahora con michel arregui pongamos un poco de música equipo para terminar con la revista todo es mejor no sé qué opinas tú michel vamos a cambiar un poco de temática hemos hablado mucho de cómo fabricar el dinero vamos a hablar ahora contigo michel arregui nuestra analista en arrendamiento en la sección del clima inmobiliario vamos a platicar de las tecnologías que revolucionan el sector el mercado inmobiliario del alquiler de las rentas así que bienvenida aquí con nosotros como siempre michel es un gusto tenerte terminamos fuerte este programa porfa super excelente muy buenas noches a todos gracias Karim por permitirme estar aquí como cada miércoles el día de hoy como bien lo dices vamos a platicar sobre cómo la tecnología nos ha ayudado a mejorar y hacer más simple la vida cuando tratamos temas de arrendamiento y pues bueno seguramente muchos de ustedes se han preguntado qué herramientas tecnológicas tenemos a nuestro alcance para poder simplificar cuando nosotros estamos buscando rentar entonces si bien sabemos que la tecnología conocemos bien plataformas como Airbnb por ejemplo o plataformas en donde nosotros como propietarios podemos colocar nuestras propiedades y como inquilinos pues podemos buscar la propiedad que mejor se adapte a nosotros entonces qué es lo que hacemos es bien sencillo ya buscar una propiedad Karim tú bien lo sabes es bien fácil buscar una propiedad en un portal inmobiliario ya ponemos los filtros y pues bien simple nos arroja acerca del trabajo con cuántas habitaciones estamos buscando entonces tenemos que tener siempre bien en cuenta el tema de pensar y analizar si la plataforma que estamos utilizando es la plataforma correcta porque este tema de hacerlo todo digital ahora también tiene un poco de complicación ¿a qué me refiero con complicación? estamos hablando de complicaciones de que no hay nadie frente a ti como persona entonces cuando hablamos solamente a través de una computadora pues se vuelve un poquito complicado ¿no? lo que necesitamos hacer es estar bien respaldados cuando buscamos una propiedad y cómo buscamos el respaldo con las protecciones jurídicas gestia esto ya lo hemos platicado en otros programas ustedes saben que protección jurídica gestia siempre se adapta a las necesidades de las personas que quieren contratar la protección ya sea si eres inquilino o si eres propietario pues es fácil buscar una protección jurídica de arrendamiento pero ojo aquí podemos buscar cualquiera sin embargo no todas tienen lo que nosotros estamos buscando a lo mejor no tiene la protección de extinción de dominio no tiene todas estas cosas Karim tú has escuchado seguramente de otras protecciones que no te ofrecen lo que te ofrece gestia yo he escuchado de protecciones lo peor para mí las polizas jurídicas mal montadas son horribles porque esencialmente prepagas el servicio ok y al final cuando tienes un problema hacen todo lo posible para no ayudarte como los seguros tienes una catástrofe y el seguro te dice espérame 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 déjame ver si aplicas oye he pagado mi seguro durante los últimos 10 años no te he pedido nada y ahora que me pase algo me dices que tengo que como alcanzar ciertos requerimientos o o o o estar estar respetando ciertos requerimientos y yo les digo no no esto no entendiste cuando firme mi contrato contigo te pregunte ok y una poliza que me da mucha mucha seguridad es cuando la poliza te dice yo estoy aquí para protegerte es como cuando voy al hospital en Francia no tengo que preguntarme si el doctor necesita ver mi tarjeta de crédito antes de operarme su primer objetivo es operarme para ayudarme a curarme prevenir el problema si la poliza que tú recomiendas hace esto te la compro ya mi querida Michelle exacto pues deberías ya de comprarme un par Karim porque es lo que todos vienen a venderme cosas pero no cosas como esa entonces vamos vamos a hablar un poquito ahora de este tema de cómo protección jurídica gestia utiliza la tecnología para poder brindarte seguridad nosotros lo que hacemos es una búsqueda en portales nacionales e internacionales en donde te vamos a asegurar que la persona a la que tú le estás rentando tu inmueble es una persona fiable porque les voy a contar apenas tuve un webinar el jueves pasado y recuerdo bien su nombre sé que él me platicaba que tenía al inquilino que no le había pagado 11 meses de renta entonces él se conectó al webinar porque decías que quiero ver cómo podemos hacer qué podemos rescatar les puedo cobrar ya no sabes fue todo un rollo y al final para evitar que pasen esta clase de cosas lo que tienes que hacer es contratar un seguro es contratar una protección para que tu propiedad esté completamente protegida entonces les quiero platicar el día de mañana tenemos un webinar a las 8 de la noche en donde para todas las personas que estén interesadas en contratar una protección jurídica gestia vamos a dar un webinar en donde les vamos a estar platicando un poquito más a detalle vamos a tener a Gerardo Sánchez que es el director general de gestia y él va a resolver todas sus dudas en cuanto a temas de arrendamiento hace ratito me escribía una asesora bien recuerdo su nombre seguramente nos está viendo porque le invité a ver el programa Karim y nos me dijo que tenía una propietaria que no le habían pagado la renta entonces quería ver si todavía se podía colocar una protección y sí efectivamente se puede seguramente Rosy nos estás viendo entonces siempre tratando siempre vamos a tratar de resolver eso es a lo que nosotros nos dedicamos a tratar de resolver y pues bueno manden un mensaje es bien importante que nos manden un mensaje de Whatsapp o que nos dejen una llamada perdida si ustedes nos están escuchando nos pueden dejar un mensaje al teléfono que voy a compartir enseguida el teléfono es al 55 12 77 08 83 es lo que pasó lo que pasó la última vez tuviste un problema con un webinar y alguien me contactó en mis redes sociales me dijo oye Karim estoy en el webinar de Michelle y se cortó la conexión o perdí mi conexión como me puedo volver a conectar y yo estaba pensando pero cuando platico de un webinar Michelle y regrese a la historia de que si estuviste en el programa y que platicaste y al parecer fue tan interesante que querían estar entonces no se pierdan este webinar especialmente si son propietarios y tienen inquilinos y se quieren asegurar de proteger su patrimonio por supuesto exactamente entonces justamente para recuerdo bien el nombre de esta persona el teléfono es mandale un saludo mandale un saludo a esta persona te mandamos un saludo te voy a invitar mañana al webinar conéctate mañana con nosotros vamos a resolver tus dudas y yo siempre digo a todos nos gusta lo gratis entonces les voy a platicar que Gerardo va a dar consultoría y asesoría gratis entonces imaginen a un abogado Karim dando cosas gratis eso es bien sorprendente y solamente lo hacemos nosotros entonces conéctense mañana manden un mensaje para que puedan recibir la liga el teléfono es el 55 12 77 08 83 y Karim mañana mañana es primavera ya vamos a hacer una promoción especial para todas las personas que nos contacten en los próximos 15 minutos vamos a dar el 20% de descuento en las protecciones jurídicas de arrendamiento recuerden busquen una protección que se adapte a sus necesidades tienen que buscar una protección flexible y confiable y con muchos años de experiencia Gestia este mes está rompiendo récord de ventas en las protecciones jurídicas de arrendamiento entonces pues bueno mándenos un mensaje y por ahí les vamos a estar contestando recuerden que tenemos personas que están contestando completamente en vivo en este momento entonces pues bueno por ahí les vemos de hecho todo nuestro equipo siempre está aquí para acompañarlos en vivo equipo les recuerdo a los que nos escuchan cada noche los que están con nosotros en el auto en su casa que quieren cambiar de vida el sector inmobiliario es el vehículo adecuado y tienen varias maneras de hacerlo aprendiendo a fabricar el dinero para esto tiene la masterclass mándenos un mensaje al 56 33 12 13 14 y la segunda opción es obviamente de poder aprender a invertir de manera inteligente mañana en nuestro programa del jueves estaremos hablando puramente de inversión de las 9 a las 11 de la noche con Raúl Alberti y con Alejandra Sandoval muchísimas gracias a todos gracias Alen gracias Michelle por estar con nosotros nos vemos mañana equipo soy Karim Gugliel y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por imagen radio te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde si te ha gustado este episodio te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita